Música Y el sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera, levantan sus cosechas Música Se va poniendo linda la flecha Música Dentro de los hombres tu sueño germina, con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulce melodía, la de mis entrañas, dibujando la semilla La verdad que estamos primeramente muy felices de que Justiniano Pozzi nos haya abierto las puertas para mostrar esto tan hermoso que nos gusta y nos apasiona y es lo que nos hace vivir y sentir la vida de esta manera a través de la música Somos un grupo folclórico y calpa significa fuerza en quichua y fol folclore, por eso fuerza folclórica Y hoy traemos un repertorio variado de música popular que todos la conocen mezclado y entreverado con algunos temas propios que nosotros tenemos Bueno, ¿cómo fue la invitación al Pozzi Resuena a venir aquí a Justiniano Pozzi? Sí, lo invitó Claudio, hizo un llamado telefónico a través de la convocatoria también de Cultura de Villa María y ahí fue el contacto, digamos Bueno, ¿cómo confluyen sus vidas para unirse y tocar todos juntos? Bueno, nosotros principalmente somos amigos, así que bueno, nos une la pasión por la música y la amistad, así que así fue surgiendo la banda y yo soy el último en sumarse pero bueno, yo generalmente estaba haciendo de sonido también así a los chicos y hoy toca agarrar el bajo Bueno, ¿cuál es el repertorio para hoy? Una serie de canciones conocidas, populares y algunas propias de la banda ya tenemos composiciones En los hombres más heridos se involó tu condición se le bailará el mensaje de pena y de desazón se le bailará el mensaje de pena y de desazón Magia de naturaleza y el cintito se incendió En cuenco, tu loco fuego, tu cuerpito se cayó En cuenco, loco fuego, tu cuerpito se cayó ¡Sigue! La verdad que recién, recién estamos llegaditos bajamos del auto, la verdad que nos impresionó la verdad, el pueblo, lo hermoso y lo cuidado que está así que felicitaciones, 10 puntos a la gestión porque la verdad que lo tienen de maravilla así que agradecidos nosotros de poder estar acá como te dije Está buena la oportunidad de venir para este lado porque no se da muy seguido entonces bueno, ver que sale de aquí pero bueno, nosotros te comento un poco estamos en la expectativa por suerte hemos sido convocados para el Festival de Peña y Villa María así que vamos a estar en la noche de Soledad de Luciano Pereira, de Agua El Penici y de Estilo San Javier y Calpa Foll, por supuesto La verdad que los agradecidos somos nosotros te repito, el nombre del Grupo Calpa Foll agradecemos que nos hayan abierto las puertas y así que bueno, venimos a disfrutar y a contagiar el corazón de todos los justiñanos no sé cómo se dice, de los posenses se dice ah, bien ahí, vámonos Chacarera, santiagueña magia y sentir de mi pueblo se involó la telecita en las arpas de tu fuego para darte una leyenda y aterrizar tu misterio ¡Arriba, Jutera! 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 Una ristra hecha caerá La tinta y el lenguero Echando para mi pronuncia Queña